Gracias por el pase a través del sistema bolivariano de comunicación en función. Hacemos este contacto especial para informarles que en estos momentos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, está arribando a esta región estratégica de defensa integral oriental, específicamente en el estado Anzuategui, en la base aérea revolucionaria Teniente Luis del Valle García. En estos momentos, la parada tiende honores al presidente de la República. ¡Al abro! ¡Ar! Parte e invitación a pasar revista a la unidad de parada a cargo del ciudadano Teniente Coronel Ernesto Pérez Mota, comandante de la agrupación de parada. ¡Se vive! La patria sigue. ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Mi comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para darle parte de la agrupación de parada. Adelante. 155 combatientes revolucionarios, socialistas, anti-impedialistas y chavistas, comprometidos hoy más que nunca con la independencia plena de la patria y tu seguridad, siguiendo el legado de nuestros ancestros aborígenes, del libertador Simón Bolívar y del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría. Hoy, día de la resistencia indígena, respetuosamente le invito a pasar revista a la agrupación de parada. Muchas gracias, Teniente Coronel Pérez Motto. Quiero a través de usted enviarle un saludo a todo el personal militar, a los soldados de la patria que están aquí en esta parada militar de hoy, 12 de octubre del año 2013, como usted lo ha dicho, Día de la Resistencia Indígena. En otras partes, como en España, lo celebran como su Día Nacional. Yo hoy viendo unas imágenes públicas, me consideraba indignado y ofendido. En otras partes, celebren el día que empezó el holocausto indígena de América. Eso debería reflexionarlo España, y lo debería reflexionar Europa. Ellos no pueden estar celebrando el día que empezó la masacre y holocausto de 100 millones de hombres y mujeres que eran nuestros abuelos y nuestras abuelas. Por eso que ni el día de la hispanidad es hoy, ni el día de la raza es el día de la resistencia de nuestros pueblos aborígenes. La resistencia a la conquista, la resistencia al colonialismo, la resistencia al holocausto. Esto, usted sabe, teniente coronel Pérez Monda, que bastante se habla y se han hecho películas, centenares, sobre el holocausto judío. Detestable. Holocausto que, por racismo, una ideología nazi-fascista, una ideología capitalista, extremista de derecha, como fue Hitler, capitalista, extremista de derecha, como fue Hitler, llevó a la masacre de todo el pueblo judío de entonces en Europa. Y eso es rechazable, detestable absolutamente, desde nuestro corazón humanista de Bolivariano. Pero también nos provoca indignación, querido gobernador, compañero Aristóbulo, nos provoca indignación, que se celebre en España y en otros lugares del mundo, el día que empezó la conquista, la colonización y el holocausto más grande que se conozca en la historia de la humanidad. No hay otro más grande. Se calcula que entre los pueblos aztecas, mayas e incas, sin contar a los caribes, porque a veces en la historia ya oficial que se ha hecho más popular, los caribes no existimos. Sin contar a los caribes, había entre 70 a 90 millones de habitantes viviendo en felicidad, en paz, con los conflictos humanos naturales. Luego de 50 años de llegada la conquista española, sobrevivieron 3 millones. Saquen cuenta de ustedes cómo se llama un proceso donde son exterminados por pertenecer a una raza diferente, a una cultura diferente, son exterminados más del 90% de sus integrantes, como pasó en América. Así que hoy nosotros le decimos a nuestros pueblos indígenas, aquí estamos sus hijos, sus nietos, sus descendientes. Aquí estamos nosotros, somos Huaycaipuro, somos Terepaima, nosotros somos de esta raíz cariña, de esta raíz caribe. Y para América, este día no es el día del descubrimiento, ni de la raza, ni de la hispanidad. Es el día de los valores de la resistencia y el derecho que tenemos a vivir. Es el día de la resistencia y de la vida. Vamos, procedamos, querido compañero Teniente Coronel Pérez Mota, dándole un saludo a todo el pueblo de Anzuategui, a toda...